Les voy a mostrar como preparo yo el compost, cada cual tiene su forma de hacerlo. Yo tengo un tacho así siempre en la cocina para no estar subiendo a cada rato. Esto lo tengo acá siempre a mano y ahí voy poniendo los elementos que quiero compostar. La primera capa que pongo son o cartones o pedacitos de sobres de papel madera o diario recortado, así como para cubrir el fondo. Comenzar con las capas tras capas. Ahora viene la segunda capa que hay, restos de verduras, saquito de té y ahora voy a poner la yerba. Arriba de la capa de húmedos que serían la yerba y los restos de verduras, le pongo de nuevo cartoncito o papel así cortadito cubriendo, como para que se hagan distintas capas de húmedos y secos. O sea, el papel, el cartón, el diario es considerado seco. Y las verduras, los vegetales son húmedos. En la verdulería estaban por tirar unas bananas que estaban bastante maduras, ya pasaditas. Y bueno, me las regalaron y las corté en pedacitos, también las agrego al compost. Y luego, con las cáscaras, voy a hacer té de banana. Después en otro video les muestro cómo hacerlo. Entonces, acá ahora, otra capa de secos. Arriba de las bananas, otra capita de secos. O sea, papel, que es lo que en este momento tengo, este papel madera. Luego, arriba de esto alguna capa de húmedo. Y todo esto es lo que yo junto. A la noche se llena totalmente y es lo que yo después llevo a la compostera de arriba, donde tengo el compost propiamente dicho. Esto es lo que yo tengo en la cocina para no estar subiendo a cada momento. Las pieles de la banana las usé primero hirviéndolas para hacer un té de banana. Y ahora las voy a poner en la próxima capa de compost en la cocina para después llevar arriba. Acá ya están. Y ahora, después de poner las pieles de la banana en el compost que hago en la cocina, le voy a poner otra capa de papel o cartón. Como ven, ya se llenó prácticamente. Podría ponerle alguna cosita más. Pero ya para que no rebalse esto, ya lo voy a llevar para arriba. De las bananas, lo único que tiro es esta parte porque es muy dura y tarda demasiado en compostarse. Pero todo lo demás va para arriba. Ahora el compost ya lo cierro y me lo llevo a la otra compostera. Esta es la compostera grande que yo tengo acá en la terraza. La tengo con un recipiente abajo para juntar los líquidos, que se llaman lixiviados. Acá es donde traigo todos los días lo que voy juntando de la cocina. Simplemente lo pongo ahí y después con una palita junto todo lo que queda acá y lo pongo. Lo distribuyo por todas partes. Y acá ya está hecha la mezcla de que haya partes de cosas secas y partes de cosas húmedas. O sea, se va haciendo toda la mezcla con lo que yo voy preparando abajo en la cocina. También a esto le agrego las hojas secas de la poda de mis plantas o secas o frescas también. Lo que voy sacando y que no lo uso, va acá. Cada tanto se mueve un poco. En esta compostera que tengo acá, está más o menos dos meses. Y luego pasa a esta otra compostera que tengo acá, que en esta compostera la tengo tapadita con las partes de afuera, las chalas de los choclos. Acá hay lombrices. En esta segunda compostera está durante dos meses más todo el tema del compost que voy poniendo. Acá ya hay algunas lombrices trabajando. Ellas empiezan a procesar todo. Ustedes van a ver que ya en esta compostera no se nota mucha diferencia de qué es lo que hay. Salvo lo que tengo arriba para tapar y aislarlas. ¿Ven? Ahí ya hay alguna lombricita. Están trabajando despacito. A esta compostera siempre le pongo una vez por semana un poco del alimento que tengo en la primera compostera. Esta compostera, que es la de más abajo, ya está al compost hace seis meses. Les voy a mostrar aproximadamente cómo se ve. Primero, acá es donde le pongo más comida a las lombrices. Si las doy vuelta, las van a ver a todas por acá. ¿Ven? Están acá, todas comiendo, trabajando, haciendo sus cosas. Yo no las quiero molestar mucho. Pero, les quiero mostrar cómo es el compost cuando ya está súper madurito, lindo. ¿Ven? Es un color bien negrito. Uno no se da cuenta qué hay acá. Pero todo lo que hay son todo lo que yo puse en la primera compostera. Que va de dos meses en una, dos meses en otra y dos meses en otra. En esta última compostera es donde está la mayoría de las lombrices y luego lo traspaso. Lo que está en la tercera compostera es el compost ya más maduro. Un compost que ya lleva seis meses. Esto es lo que yo pongo en mis macetas. Lo mezclo un poco. O cuando hago un trasplante, pongo abajo un poco de compost y arriba la planta. O cada tanto le pongo una pala de esto arriba de la tierra de mis macetas para nutrirlas. O sea, lo uso ya sea para trasplantes o para alimentar la tierra cada tanto. Especialmente en cada cambio de estación. O sea, lo uso ya para trasplantes o para alimentar la tierra de mis macetas. O sea, lo uso ya para trasplantes o para alimentar la tierra de mis macetas.